¿Listo? ¿Entendiste el mensaje? Esto es una puñalada por la espalda, ¿sabés? Bueno, pero yo no tengo ganas de escucharte, te pido por favor... A llegar a la iglesia, ¿eh? Por favor. ¡Oh! ¿Quién es, Iván? No, no, Juani, era el chino del súper. Ay, me pareció escuchar la voz de Iván. No, no, se hablaba en taiwanés, el tipo no se le entendía nada. Ay, Clément, se me parte la cabeza. A ver, Juani, Juani, vos tratá de dormir, descansá, que te va a ser bien, por favor. Sí. Yo sabía, yo sabía que esto no iba a funcionar con esta estúpida en la cabeza. ¿Por qué no te callás, imbécil? Pero por favor, estas cosas no hay que delegarlas, lo hubiese hecho yo esto. ¿Por qué no te callás, imbécil? ¿Cómo te vas a disfrazar vos de Juana? No, no, vos te tenés que haber disfrazado de Juana. Hoy estaríamos con millones acá. Llenos la cama. Nos quedamos sin nada por tu culpa, Rebeca. Pero vos sabés cómo es mi papá. ¿A qué te pasa? ¿Le tenés el mismo miedo que a los 13 años? ¡No, no! Pero tenía miedo, ¿viste? Porque si se enteraba que yo la estaba estafando, Juanita me iba a mandar de nuevo al reformatorio. Y sabés que no quiero volver ahí. ¿Un reformatorio? ¿Vos estuviste en un reformatorio? No. Y si vos dijiste que no era un reformatorio, yo te escuché bien. No, yo sé que no quiero volver ahí a pasar por la amenaza. Sí, lo vas a tener que cumplir como a los 15 años cuando le robaste los cigarrillos a Alquio Quero y te mandó por dos meses, tu viejo. ¡Cállate! Ah, bueno. Nosotras poniendo toda nuestra fortuna en manos de una delincuente. No, nada que ver, linda. Para que sepas y no digas estupideces, yo soy una chica bien. Sí, bien torcida, pero yo te voy a enderezar porque como no soluciones el tema del testamento, te quedás afuera de la sociedad. Muy bien, mi amor. Rebeca, te quedaste solita y sin platita. No, 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 no. Paren, chicos, no, no. Yo les prometo que mañana lo voy a solucionar como se diga, dale. Pero hoy no puedo porque todo esto me súper sobrepasó. ¿No tenés un té de tiló? No, no tengo. Y si a vos te sobrepasó, a mí no sabés cuánto. No sé cómo podés comer con todas las cosas malas que están pasando. Cosas malas pasan todo el tiempo. Acá lo importante es que volvió el número uno. Volvió el grosso. Volvió todo, me volvió con todo. Estoy contento, ¿entendés? Sí, claro, vos estás contento, pero yo estoy, no sé, de mal en peor. ¿Por qué? Porque, ¿viste? Con todo este asunto del secuestro que me pasó, yo quedé muy tocada. Muy tocada. Sí, pero yo me imagino, ¿sabés lo que debe ser? Yo me imagino para vos salir a la calle, ¿entendés? El tema de estarán, no estarán. Acá me agarran, me van a tocar, me van a cuidar. La paranoia, yo no entiendo. No sé tanto eso. Eso me parece que ya lo superé, ¿sabés? De a poquita. Es que me parece que me agarró este síndrome. Este síndrome, viste, que extraño a mi secuestrador y que quiero saber de él, cómo está. Estoy un poco preocupada, no sé, lo extraño. No me digas. ¿Me extrañás el... te agarró el síndrome de Estocolmo? Ese, el de Estocolmo. No, pero no, no. Pero cómo te podés, cómo podés extrañar un tipo que te secuestró, que te mañató, que te amordazó, que casi te... ¡Perla! Y bueno, pero vos no sabés con qué ternura hizo todo eso, con qué delicadeza me mañató y me ató. No sé, me parece que me enamoré. No, no. Vos estás para chalecar. Vos tenés que ir a un programa de Lea Salgado. Vos tenés... Me enamoré de mi secuestrador. Vos estás loca, perla. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Ya no tengo derecho a enamorarme, ¿acaso? Sí, pero tenés que elegir bien de quién te la muerda. Ah, pero mirá quién habla. Elegir bien. Vos me vas a venir a dar consejos a mí. A ver, ¿qué? ¿De qué? A ver, ¿por qué? ¡Betty! Lo de Betty es diferente, ¿eh? ¿Por qué es diferente? ¿Sabés por qué es diferente? Porque ella no mostró su vida ante vos como este hombre. Este hombre hizo conmigo, ¿sabés? ¿Qué mostró? ¿Mostró la vida? No lo mostró por vos, perla. Despertate. Hola, perla. Lo mostró por la plata. ¿No te das cuenta que había otro jate? No sé qué, con vos no se puede hablar. No me importa. El asunto es que él se arriesgó por mí. Y eso no lo hizo nadie antes. Pero fue por la plata. ¡Perla! Tómatela. ¡Loca! Señor, ¿va a comer? No, no, no quiero nada, Humberto. Me siento muerto. No tengo ganas de comer absolutamente nada. Señor, perdón que me meta. ¿No probó hablar con ella? ¿Pero para qué voy a hablar con ella? Por favor, si está toda a la vista. Si llegué y la encontré como la encontré. Primero la fiesta, después el descanso. ¿Te das cuenta? 48 horas, me olvidó, me olvidó. Pero es que no se entiende, ¿eh? ¿Qué hay que entender? ¿Pero qué hay que entender? Pero por supuesto, ¿qué se va a entender? Si yo me estaba yendo y vino corriendo a la terminal gritándome que me amaba, que amaba delante de todo el mundo. Lo gritó y era, de repente, sí, me voy a... ¿Cómo son las cosas? La verdad es que no sé qué decirle, ¿eh? No, no, no hay nada que decir, Humberto. Yo voy a tenerlo, por favor. Bueno, me voy a... No, comételo vos, si querés, comételo vos. Menos como yo y además me hago un rabiotico. Ay, muy bueno. Tommy, ¿volviste? Rebequita, ¿qué... ¿Pero qué haces con esa peluca rubia, por favor? Eh... ¿Estás parecida a Juanita? ¿A quién? Reca, perdón, vos te estás riendo de mí, ¿no? Decime la verdad. No, 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 gatito, no. Estoy probando looks. Quiero cambiar, ¿viste? Para probar algo diferente. Bueno, este es el look... Juanita, ¿te gusta? Pero no hace falta que te disfraces de nada. Por favor, te pido. ¿Pero a qué te pones eso? Ya sé, pero en realidad yo lo que quiero es conquistarte. Estoy haciendo todo esto para ver si me mirás. Porque probé con la enfermerita, con la conejita, con la... Y no nada, ¿me entendés? Ni siquiera así me mirás. Entonces, bueno, yo quise tratar. Rebequita, no hace falta que te disfraces de nada. Yo quiero que seas vos misma, ¿sabés? Yo quiero ser yo misma. Volví para ser el mismo de siempre. Por eso. ¿El mismo cuál? ¿El mismo Tommy que me lleva a la peluquería? ¿El Tommy que me pasa la planchita acá que no llego? ¿Al Tommy que le gusta la plata como a mí? El mismo Tommy de siempre. Al que le encanta la plata. Y lo único que me importa en este momento es quedarme con toda la fortuna de Juanita Ivano. Eso es lo que quiero. Ay, mi amor, te extrañé tanto. ¡Bienvenido! Ay, mi amor, te extrañé tanto. No, no, no estoy mirando nada, ¿eh? Vine a buscar el... Quería... ¿Esta era la vinita? Ah, bueno, bueno. Resultaste más pillo de lo que pensé. Me emborrachaste. ¿Qué haces acá? ¿Dónde estoy? Tranquila, Juanita. Estás en tu cuarto gracias a mí. Ay, me duele mucho la cabeza. Sí, Juanita. Juanita, yo te salvé. Yo fui tu príncipe que te salvó. ¿Qué? Estás a salvo de todo peligro. ¿Qué decís? ¿Salvarme de quién? ¿Qué peligro de qué? Bueno, yo te voy a explicar. El tema es... No, 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 no. Yo te voy a explicar a vos. ¿Sabés qué, Renzo? Mira, andate. Porque acá el único peligro son ustedes que se la pasan mintiéndome todo el tiempo, ¿eh? No, para, para, para. Si vos lo decís por lo que pasó con el padre Cacho, yo cuando era chico, él trabajaba de cura. Ahora sí. Y yo no sé, los rumbos de la gente, cada uno... No, no, no. Andate, andate, Renzo. Quiero estar sola. Andate. ¿Me dejás que te diga lo que me pasa? No, andate. Juanita, por favor, escuchame. Bueno, dale, te escucho. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Me escuchás? ¿En serio me vas a escuchar? ¿Una vez en la vida me vas a escuchar? Sí, decime. Te quiero. Te quiero de verdad. Te quiero, Juanita. Es sincero lo que siento. Y soy el único que te quiere de verdad. Acordate de lo que te estoy diciendo. El único que te quiere de verdad. Está bien. Andate, Adel. Chao. Pero ahora me quieren, no me quieren, me quieren. Soy una tarada y me quieren. Me mienten y me quieren, claro. Ay, el teléfono sonando sin parar y acá no viene nadie. ¿Qué es tierra de nadie? ¿Un desierto? Todo lo tengo que hacer yo. Me chupan la sangre. Que dentro de poco van a querer que done un riñón. Hola. Ah, hola, Juanita. ¿Cómo te va? Más o menos. No me siento bien. Si llamas para que te mande un médico, acá no tenemos obras sociales. Nadie tiene. No, no. Quiero hablar con Rebeca. Ah, no. Ahí no te puedo ayudar porque a la Rebeca no la vi llegar. ¿Y no sabes cuándo vuelve? Ni idea. Pero si te sirve de consuelo, al que vi llegar es al otro. ¿Cuál otro? ¿Cómo cuál? Esto, Iván, que volvió con la cola entre las patas, ¿viste? ¿Iván está ahí? Acá, acá, in situ no. Está arriba. Dame con él, por favor. Ya, dame con él. Ah, es que tendría que subir la escalera, ¿viste? Porque si le grito de acá, ni pelota me da. Por favor, necesito hablar con él. Es lo que más quiero en este momento. Está bien. Bueno, pero que conste que lo hago porque me cae bien, Juanita. Pero no se lo digas a nadie porque sentamos un antecedente, ¿viste? Y acá me acuestas en un minuto con otro laburo. No veo un mango. Bueno, está bien, está bien. Ya estoy subiendo. Pero espera que acá es escalera, ¿viste? Y no hay ascensor. Para un minuto, para. Oye, ¿qué se festeja hoy acá? Bueno, no sé. Yo a mí, para mí, para mí. A esta altura ya están todos locos. Bueno, qué novedad lo que está diciendo. Gatito, cuando... Rebeca, ¿entonces Rebeca estaba? A partir de ahora, te juro, Rebequita, que va a ser siempre así como ahora. ¿Ah, sí? Sí, así. ¿Me lo prometés? Ay, mi amor, cómo te amo. ¿No qué? Hay arregle acá. Sí, sí, parece que sí, ¿eh? Pero como no había terminado todo. Y bueno, pero a veces las cosas van bien, van bien. Sí, van bien, van bien. Y cuando se arman la podrida se nos viene a nosotros la bola. Bueno, ¿qué te hace? Ey, ey, Tom, teléfono. Te estoy diciendo... Amor, no molestas. No molestas. Ay, chicos, no sean desubicados. Nos pueden dejar solos, dale. Iván, ¿qué es Iván con Rebeca? ¿Siempre vamos a estar juntos ahora? Sí, siempre. ¿Sí? Rondróneame, gatitos en eso. Rondróneame. Lo que quiera. Quiero que me quiera para siempre. Quiero que me elijas para siempre. Qué lindo que me dijiste a mí. Qué lindo que le vas a sacar toda la plata, es estúpida. Toma. Uy, te amo. Besame. ¡Besame! ¿De quién están hablando estos dos? ¿De mí? ¿A mí le quieren sacar la plata a Iván y a Rebeca? Juanita canta y mira por la ventana al sol. Hay una nube parecida a su primer amor. Y el viento pasa y le gritan la cara. Más vale sola que...